Según la Policía Nacional, las protestas de los últimos días en el país han dejado 341 policías heridos y otras 120 personas han resultado lesionadas. Es por esta razón que desde el Senado se hace un llamado al respeto y a la tolerancia. Todos somos respetuosos del derecho a la protesta, eso es parte inherente a nuestra democracia, pero necesitamos mantener la calma, la cordura. Sabemos que pueden generar o tener inconformidades, pero la mejor manera de hacerlo es en paz. Actos de vandalismo y bloqueos en las vías que han afectado a miles de colombianos son rechazados desde el legislatín. Otra cosa distinta es los desmanes o los despropósitos, creemos que se debe consensuar. El llamado es hacer manifestaciones pacíficas para no afectar la movilidad de los colombianos y la economía del país. Le pedimos a los manifestantes que si bien protestar en paz es un derecho constitucional de los colombianos, tenemos que expulsar a los violentos. Pues según FENALCO, tan solo en Bogotá por cada día de paro el comercio pierde 50 mil millones de pesos. Esto sin contar los daños físicos y los saqueos de los que han sido víctimas varios comerciantes.